Lo que nos dejó Cities Skylines. ¿Recuerdas el SimCity? Aquel simulador donde podías construir tu propia ciudad a tu manera. Bueno, en el 2015 saldría al mercado el Cities Skylines que te ofrece lo mismo. Inicias eligiendo el tipo de mapa que más te agrade y comienzas en un terreno vacío para que hagas tu ciudad desde cero y conozcas cada herramienta que te ofrecen, con el objetivo de hacer tu ciudad más grande. Conforme tu población va creciendo, puedes construir más edificios y de mayor tamaño, pero llegan a haber más problemas que pueden ralentizar su crecimiento y que tú debes de solucionar. Un punto negativo que le veo es que cuenta con muchos DLCs, algunos son bastante interesantes y otros llegan a ser muy simples, por lo que los nuevos jugadores pueden llegarse a sentir abrumados al momento de comprar el juego, pero aún así el contenido base está muy bien y si quieres pasar horas y horas creando una ciudad es un juego que te recomiendo sin ningún problema. ¿Qué opinas de este juego? Dilo en los comentarios.